muy buenos amigos muy buenas como están como van bienvenidos de nuevo a mi canal competiciones hot wheel amigos el día de hoy nos acompaña una pieza espectacular como lo es este hermoso porsche 911 gt3 miren chicos el nivel de detalle de esta hermosísima pieza que chulada como dicen los amigos mexicanos muy muy linda me encantó en todos los sentidos este hermoso porsche en chicos de la parte de atrás también está súper detallado muy bien muy buenos detalles amigos miren 911 gt3 me encanta este este auto y el color azul se le ve excelente la verdad que amigos ustedes qué opinan ya tienen este hermoso porsche en su colección chicos es una especialidad de pieza las ruedas tan fantásticas de color me encanta todos los sentidos muy 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 buena pieza amigos de la línea factory fresh y es de 10 chicos miren la imagen de la de la tarjeta o del brito también es hermosísima me encanta bueno de la parte de atrás no hay mucho que mostrar amigos así que no sé ustedes qué opinan de este maravilloso carro amigos una preciosidad y las ruedas me gustan mucho me encantan me fascinan muy buen cat chicos así que bueno espero que este vídeo este pequeño vídeo haya sido desforado mostrándole el detalle de este hermosísimo porsche muy bonito amigos espero que les guste así que bueno chicos gracias por todo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao